... Sí, la verdad que esta tan importante feria ya se ha hecho parte de San Rafael, tanto de la agenda universitaria como de la agenda municipal. Es un evento que está declarado de interés departamental y creo que año a año ha ido creciendo de una manera muy importante. Destacamos que ahí han logrado fusionar tanto capacitaciones, actividades donde los alumnos van a poder demostrar lo que han incorporado y aprendido durante todo el año, pero lo que más destaco es la apertura que tiene hoy por hoy la universidad, abriendo esta feria también a toda la comunidad. Dios quiera que también en estas actividades puedan despertar la vocación de nuestros jóvenes en alguna de las carreras y felicitarlos porque más allá de esta importante feria, el aporte que hace la universidad a toda la oferta educativa de San Rafael, tanto en cantidad de carreras como en la calidad educativa que ofrecen, la verdad que es de destacar. Sí, es una carrera que hoy por hoy tiene una demanda muy amplia, como todas las carreras que ofrece aquí la universidad. Y más allá también quería agradecer porque la universidad tiene una apertura total a todos los proyectos que el municipio viene y propone, tienen una apertura la verdad que excelente para trabajarlos en conjunto.